No sé qué pasó, pero solo que su amor es pasajero Si usted mi corazón hirió, la vida es así Muchas buscan defectos y no sentimientos Por eso yo, yo no brindo amor Para que si me pagan con dolor Mi error fue enamorarme, ilusionarme Yo pensaba que el amor era lo mejor Pero para eso prefiero la soledad Ella no engaña ni traiciona, ni nunca abandona Mi error fue enamorarme, ilusionarme Yo pensaba que el amor era lo mejor Pero para eso prefiero la soledad Ella no engaña ni traiciona, ni nunca abandona Yo le decía un te amo y él respondía un yo también Pero su amor fue un error Yo no soy un juguete de tu colección Solo una persona con mucho corazón Que solo le brindaron una desilusión Ni me pongo a pensar, ni me pongo a pensar Porque las personas llorarán por una persona Que no saben valorar, que no saben valorar Mi error fue enamorarme, ilusionarme Yo pensaba que el amor era lo mejor Pero para eso prefiero la soledad Ella no engaña ni traiciona, ni nunca abandona Solo digo que un chata no llora, ni tampoco se enamora Mucho dice que aprende a valorar Prefiero prender un feeling, no aprende a enamorar Noche de tristezas, a veces me sentía solo Pero me acuerdo de una persona, que nunca te abandona Y le pedí, que dime de mi mente, deje de pensar en ti Y me respondió, que no te sorprendas Si todo el que te ama nunca te valora Y después vienen pidiendo pedo Pero no saben que han hecho un dolor Mi error fue enamorarme, ilusionarme Yo pensaba que el amor era lo mejor Pero para eso prefiero la soledad Ella nunca abandona, ni nunca traiciona Mi error fue enamorarme, ilusionarme Yo pensaba que el amor era lo mejor Pero para eso prefiero la soledad Ella no engaña, ni traiciona, ni nunca abandona Pero son personas que buscan defectos Y no sentimientos Pero para que tengan claro, no lo perdí que ayer Este es Jadel, Jadel Nos fuimos con esta, díselo Jona Jadel Seguimos con la fuerza y el estilo Y no te llego con los mechs Dibody Records Nos mandamos love